El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que viajará a Cuba el 21 y 22 de marzo. Según la cadena de noticias ABC News, el mandatario también visitará Argentina los días 23 y 24 del mismo mes. A través de su cuenta en Twitter, Obama precisó que irá a la isla en compañía de la primera dama estadounidense, Michelle Obama, y que en su visita buscará avanzar en los esfuerzos por mejorar la vida de los cubanos. El mandatario publicó en otro tuit un enlace a un documento en el que expone las razones sobre su viaje a la isla, entre las que figura seguir avanzando en la normalización de relaciones diplomáticas y comerciales con la Habana. Esta visita convertirá a Obama en el primer mandatario estadounidense en pisar Cuba en 80 años.